Harry se cauto, se fuerte. Harry Potter. Has luchado con valentía. Ahora, ven conmigo. Enfréntate a tu destino. Le ha mantenido con vida para que pueda morir en el momento apropiado. ¡Traedlo ante mí! Descubre dónde está. Si le encontramos, acabaremos con todo esto. ¡Saltemos ahora! Hogwarts ha sido amenazada. ¡Guardad sus lindes! ¡Protegednos! Tengo que volver, ¿verdad? Es una misión suicida. El niño que sobrevivió. Ven a morir. Cuénteles lo que ocurrió aquella noche. ¿Cómo le miró a los ojos a un hombre que confiaba en usted? Y le mató. Nunca quise que murierais por mí. ¿Os quedaréis conmigo? Siempre. Hasta el final. Vamos, Tom. Acabemos esto como lo empezamos. ¡Juntos! ¡Juntos! Solo yo puedo vivir para siempre. ¡Juntos! ¡Juntos! Gracias por ver el video.